Soy José Vicente Formen y tuve el honor de ser miembro de la plantilla del Valencia que ganó la Liga del 70-71. Soy Enrique Clarabón, campeón de Liga del año 1971. Soy Antón, colaboré en la Liga del 71. Soy Pepe Clarabón, campeón de Liga del año 1971. Soy Sergio, fui jugador del Valencia la temporada 70-71 en la que nos quedamos campeones de Liga. En esa temporada, hacía 24 años que no se quedaba campeón de Liga, fue una cosa muy emocionante para toda la afición y para Valencia en general. En el momento, además, no te das cuenta de la trascendencia que tiene, porque estás viviendo el momento, pero luego te das cuenta de que es un hecho importante que se recuerda durante muchos años. Mucha gente decía que había sido de suerte, porque habíamos perdido el último partido y la suerte que empataran el Atlético de Madrid y el Barcelona. Pero bueno, la otra forma de verlo, como decía Alfredo Di Stefano, era que fíjate la ventaja que llevaríamos, que aun perdiendo el último partido nos podíamos quedar campeones, como si fue. No fue una cuestión de suerte, sino fue un trabajo poco a poco, muy concienzudo, de una plantilla muy bien entregada, durante toda la liga prácticamente. El Ushaz siempre empezó desde el principio, que teníamos la gran suerte de tener a Alfredo, el que te dijera cosas, el que te ilusionara, el que te diera aliento. La influencia de Alfredo en el título fue muy grande, muy grande, muy grande. El comienzo de esa liga con el fichaje de Alfredo Di Stefano como entrenador era todo una incógnita. De Alfredo se hablaba de que era un hombre muy recto, un hombre con mucho carácter, que no podía a lo mejor encajar dentro de un grupo como el del Valencia, que no se había fichado a nadie. Teníamos la confianza en el extraordinario jugador que había sido Alfredo Di Stefano y lo importante no sabíamos cómo iba a transmitir todo ese potencial a la plantilla del equipo. Hizo un bloque extraordinario con una ambición y con unas ganas de querer ser algo y ganar algo que desde el principio nadie lo pensaba. Cuando me dijeron de pasar al Valencia estaba en la mili y creía que era para ir al Valencia a firmar y luego bajarme al Mestalla, que pasaba continuamente siempre. Pero ese año me quedé y para mí el primer día que debuté en Madrid contra el Real Madrid fue una cosa indescriptible. Yo jugaba al fútbol como aquel que dice por diversión, no jugaba por otra cosa. Fuimos siete jugadores del Mestalla que subimos de tercera división al Valencia. Yo creo que hubo una conexión y una comunión total entre los jóvenes y los veteranos y entre toda la plantilla. La gente que salía a darlo todo, los que no jugaban estaban empujando para que el equipo ganase. Y entonces yo creo que esa unión y esa comprensión que hubo entre la afición, club o jugadores, fue lo que nos motivó para llegar al final y estar ahí para poder conseguir el título. Eramos un equipo muy rocoso, muy peleón, con una defensa muy potente, todo el equipo jugando. Y que cuando metías un gol ya no era fácil que perdieras. Podías empatar, como nos sucedió en algunos partidos, pero perder era difícil. Es decir, goles no se metieron muchos, pero todo el mundo metió goles. Metió goles Aníbal, metió goles Sol, Formen, que se quedó máximo goleador del equipo, metió 8 o 9 goles. Ahora es impensable que un equipo se quede campeón de liga y el máximo goleador del equipo no meta menos de 15 o 20 goles. Los equipos no se estructuraban como ahora, de carrileros, de media punta. Todo ese vocabulario no existía. Entonces existía por los extremos, el delantero-centro. Nosotros no teníamos un delantero-centro fijo para centrarle y tal, sino Formen, que era el que jugaba muchas veces en esa posición, y Pellicer, que a veces se turnaban. Pues eran jugadores que no eran puntas ni goleadores natos. Éramos un equipo muy rápido y muy peleón, muy peleón. Sergio venía del Levante, Enrique claramón, claramón segundo yo del Mestalleta. Éramos una piña ahí dentro del campo y era muy difícil. Cuando nosotros metíamos un golito, qué difícil era que nos ganara. Con Paquito era una gozada jugar. Y después, adelante, es que teníamos a Valdés, a toda esa banda que éramos, que sabíamos que si cogía tres balones, uno por lo menos, iba a puerta. Pero el agradecimiento a la afición por el comportamiento que tuvo con nosotros, a los compañeros, al entrenador, te hacen afortunado estar ahí, en el momento ese y en el tiempo ese. La figura del equipo era Pepe claramón, era el que organizaba todo el juego. Luego todos los demás acompañaban a los dos o tres que eran un poquito más figuras del equipo, pero no había ningún jugador de relumbrón, exceptuando Pepe, que estuviera en la selección. Todos, pues, Sol, Jesús Martínez, Zantón. Todos éramos un granito de arena alrededor de Alfredo, que era el alma mater del equipo. Hombre, esa partida con mi hermano, que era mi referente, yo siempre iba detrás. Pasar a esa edad con 22 y jugar con mi hermano, pues para mí era todo. El Valencia tenía en aquella época una grandísima defensa, un medio campo muy potente con mi hermano y con Paquito, y sobre todo la parte de atrás con Barrachina, Aníbal, Antón, Jesús Martínez, Abelardo. Yo creo que la ganamos todos, desde el primero hasta el último. Supimos adaptarnos unos a otros. Todos hicimos una piña grande en todas las circunstancias que demandaban el momento en el equipo. Y yo creo que todos fuimos partícipes iguales de ese campeonato y de esa victoria que conseguimos con un grandísimo esfuerzo y con un trabajo de un bloque de compañeros y amigos que conseguimos hacer ese año en el Valenciaco de Fútbol. Teníamos que luchar hasta el último segundo, porque nosotros, igual que estuvimos disputando el campeonato con el Madrid y el Barcelona, podíamos estar disputando una quinta, una sexta posición con el Celta, por ejemplo, o con otro equipo de mitad de tabla. Pero claro, ese espíritu que creó Di Stéfano dentro del equipo fue lo que nos hizo ganar la Liga. No porque fuésemos mejores que los demás, sino porque teníamos una cosa mejor que los demás, que era un gran entrenador, un gran ganador, que nos transmitió el que la plantilla tuviese ese afán de ganar y de ser los mejores. Era un entrenador que tenía una personalidad tremenda. Todas las cosas que decía nadie las discutía. A la gente que era más humilde, que veníamos del Mestalla, del Levante, de equipos más sencillos, te sabía motivar muy bien. Y entonces el jugador lo agradecía y era en uña y carne con él. Nosotros, si uno era un poquito más alto, un poco más bajo en rendimiento, la verdad es que te preparó para que el rendimiento fuese apoteósico, pero en todos, en todos, todos. Saliera quien saliera, íbamos con la ilusión del título porque lo inculcó él. Y como la cosa iba saliendo bien, pues mira, estupendo. El entrenador ha de saber llevar a la muchachada que decía él, eso es lo mejor que hay. Él hacía partiditos ahí detrás y los partidos los hacía para ganar. Hasta que no ganaba él, no se terminaba el partido. Fuera del campo era una persona y dentro del campo era otra. Aquí te exigía lo máximo, fuera te daba libertad. Cuando salías al campo ya sabías que ahí no podías parar. Ahí tenías que entregarte al máximo. Porque él lo demostraba entrenando con nosotros. Él jugaba al tenis, quería ganar. Jugabas a baloncesto y quería ganar. Hasta que no ganaba el partido no se terminaba. Así que era el carácter suyo. Cuando uno jugaba no dejaba que se durmiese en un entrenamiento ni que le diese igual ganar o perder. Y claro, si tú no tenías ese espíritu en el entrenamiento, también te llamaba la atención. O sea, te pegaba una bronca padre porque a lo mejor habías perdido un balón tonto porque no habías puesto la intensidad que debías de poner. Él sabía cómo tratar a la gente joven y estimular a la gente joven para que diesen el máximo. Claro, todo eso motivaba de forma y manera que luego en los partidos era igual. Tú ya tenías un espíritu ganador desde el primer minuto que salías al campo. Porque en el momento que perdías esa intensidad, él inmediatamente te cambiaba. El partido que se gana en Barcelona también nos da un espíritu de confianza con nosotros mismos de que podemos ganarle a cualquiera. Y claro, ya vimos visos de posibilidades de estar ahí entre los mejores. Siempre había aficionados y la afición yo creo que aquí me estalla. Aquel año fue un 50%. Te empujaba a la que te llamaba, te girabas y la gente estaba loca. Salías solo de salir desde el foso y había un ambiente en tracas en todo. Desde el primer día, desde el primer día. Hubo como una corriente de conexión entre la afición, el diestéfano, la plantilla y la forma de llevar el club ese año que eso se transmitió a todos y todos fueron partícipes y ganadores de lo que conseguimos. O sea, la afición estaba empujando en todos los sitios, en todos los campos había un ambiente sensacional de aficionados valencianistas y claro, parecía que estabas siempre jugando en casa. Tenías el apoyo constante de la gente y había un espíritu de sacrificio que era superior a todos los demás equipos que fue lo que nos llevó a ser campeones. Era impresionante. Nosotros jugamos partidos, que no recuerdo si fue esa misma temporada con el Barcelona aquí en casa y perdimos 0-2. Lo normal es que reciba un poco de malestar y cosas de estas. Bueno, pues yo, es la primera vez que yo he visto a esta afición una ovación impresionante cuando acabamos el partido. Al ver que tú te entregabas en busca de la cosa que nos agradaba a ellos y a nosotros que era ganar, es que me acuerdo, el Cacampo mirando así a la tribuna y el anfiteatro. A ver, fue una cosa muy grande, muy grande que esta afición. Que también fue el que nos inculcó eso, fue Alfredo. Decía que había que entregarse partido tras partido y ahí estábamos. Como decía Luis Aragonés, en las ligas se deciden en los diez últimos partidos. Pues al principio perdimos en Madrid, luego también contra el Atlético Madrid perdimos. Pero bueno, poco a poco íbamos viendo que no nos descolgábamos, que estábamos primeros, segundos, pero que estábamos ahí. Y claro, cuando quedan seis, siete partidos y ves que te has mantenido, pues piensas que efectivamente lo puedes conseguir. Y en los partidos claves se solucionaron. El gol de Antón allí en Sabadell fue sensacional. Luego el gol del Celta de Forment también fue un hecho apoteósico aquí en Mestalla. Y entonces, pues nada, nos dimos cuenta que perfectamente nos podíamos quedar campeones. Fue en la grada norte donde se metió el gol. Un minuto o dos faltaban. Y cuando saqué el córner, pues de repente veo que Forment de cabeza coge la toca y la metió fenomenal al primer palo. Barrachina, Sol, vinieron. Entonces la gente del Celta también, pues como estas eran mayores, pues marcaron más a ellos y a mí me dejaron un poco libre. Fue uno de los goles más aclamados. Íbamos empatados siempre, Atlético Madrid, Barcelona, nosotros, y perdías un punto y eso era quedarte atrás, ¿no? Entonces pues fue algo, la gente de mi pueblo que en el sector siete que era por ahí, que iban ellos allí. También encima mío me encuentro pues don Vicente Pérez, don Julio Miguel, todos los directivos allí abrazándonos y llorando. Y algo extraordinario. Eso no se puede describir si no has vivido, claro. Fue un momento de una explosión del público tirando almohadillas, bajando al campo, las banderas. Esos goles muy importantes en la historia del Valencia y luego en la historia personal de cada uno como jugador, pues también ocupan un lugar previnente, ¿no? Vivimos con la ilusión de que allí nos podíamos declarar campeones. La cosa parecía que se complicaba un poco, pero al final se consiguió gracias a nosotros por la campaña que hicimos. Y en ese último partido, como íbamos con ventaja de puntos sobre el segundo y el tercero y empataron ellos, ahí nos declaramos campeones. Fue una alegría inmensa que pasan los años y te acuerdas y disfrutas con el recuerdo. Bueno, faltando ya dos o tres minutos antes de terminar nosotros, habían terminado ellos. Y entonces, desde el banquillo, estaban marcándonos que iban uno a uno, que habían terminado y que éramos campeones ya. Claro, en el empate no servía a nosotros. Entonces, de ahí nos enteramos y la gente, ya se tiró al campo, faltando un minuto o dos. Entonces ya la locura, ya sabíamos que éramos campeones. Nos lo transmitió el público. Yo, por ejemplo, estaba un poco sorprendido, estaba lo que pasa, qué está pasando. Pero estaba un poco frío porque tenías la invasión interior de decir, somos campeones, pero también decir, estamos perdiendo el partido. O sea, esa sensación de perder el partido me daba un poco de pena. Por otra parte, la alegría de saber que éramos campeones y que estábamos dando esa satisfacción y después de ver todo lo que había en las gradas, la gente gritando y saltando de que éramos campeones, transmitió una gran alegría y una gran satisfacción ver que todo el trabajo que habíamos hecho lo habíamos conseguido. Yo, por ejemplo, era la primera vez que era campeón de liga y además que tengo un recuerdo imborrable. Vivir lo que es para la afición de Valencia, para los compañeros que siempre están identificados exactamente igual, ser campeones, con eso ya está hecho todo en el fútbol. Yo en las celebraciones tuve la mala suerte, entre comillas, que yo me fui a Madrid con Ricardo de la Virgen porque me habían seleccionado para la española, para las U23. Nos quedamos en Barcelona y al día siguiente que todo el equipo se vino con el autobús, con lo que he visto muchas veces en la televisión y en la prensa, parando en todos los pueblos, la gente agasajándolos a todos. Yo me lo perdí porque fui con la selección. Aquí en Valencia, madre mía, cuando llegamos el día ese, nosotros en el autobús viendo la gente detrás o gente mayor y llorando, por lo menos para mí eso es una cosa que no se puede olvidar nunca. La culminación de todo un trabajo que se había hecho durante todo el año y la felicidad que le dimos a la afición valencianista, pues yo creo que fue lo más importante del campeonato de liga del año 71. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!